Bueno, la idea de hoy es subir lo más rápido posible a cabezo y bajar. A ver si no llego. Nos vemos en la cima. Está a la cima del Cabezodor, en Busot, 1208 metros. Me tiembla todo. Increíble. ¿Qué tal hace una más? Esa cosa. Qué buena, ¿eh? ¿Qué pasa, David? ¡Uh! ¡Vamos! 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 Ahora... Estoy peranimando. Buen calentón, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos!